Continuamos en AgroTV desde Rosario en el Congreso Tecnológico CREA. En la siguiente nota, el licenciado en Economía Roberto Bizán analiza el contexto político y económico en el cual las empresas agropecuarias no solo deben desarrollarse, sino también cuáles deben ser las herramientas que debe esgrimir para poder fortalecerse. Los últimos años, a la inestabilidad de climática y de mercado, el negocio agropecuario argentino sumó la incertidumbre política. Roberto Bizán piensa cómo se puede diagramar en este contexto un negocio de mediano y largo plazo. Es la pregunta del millón y hay que prepararse para eso porque eso es lo que viene. La sensación que queda es que el agro expandiéndose vía sumar hectáreas tiene un límite, tiene un límite porque no hay tantas hectáreas para sumar y porque además las que se han sumado son endebles y hay que tener algún cuidado ambiental. Entonces, ¿por dónde pasa? Pasa por afinar la tecnología o por buscar un nuevo modelo de negocio. Afinar la tecnología es un problema de dos puntas. Que esté disponible la tecnología con todas las condiciones legales de las que estamos hablando, leas, entiéndase, contratos, semillas, derecho a propiedad intelectual y, por otro lado, que haya un señor que en la otra punta sea capaz de entenderla y aplicarla correctamente. Y eso te va a llevar un periodo de tiempo de aprendizaje como en toda actividad. Nadie aprendió a manejar el world instantáneamente. Lo otro es la posibilidad de sumar valor sobre los granos. Fíjese que en este momento tanto leche como carne están severamente restringidas en términos de exportaciones, que son dos de las avenidas más directas, lo mismo que los biocombustibles. Estos son dos frenos que están puestos por el lado de los permisos de exportación, los famosos ROES. Me parece que ahí hay una vía de salida. Ahora, más allá de eso, que implicará un salto en términos de lo que es facturación del sector y estrategias empresarias, me parece que el replanteo de mediano plazo es más profundo. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene que reinventar el modelo de producción que lo hizo exitoso para hacer lo mismo que se hace en otras actividades. Es decir, una empresa que vende celulares rápidamente cuando tiene un celular exitoso está pensando cómo va a ser la próxima tanda de celulares antes que se agote. Entonces, Argentina me parece que va en esa dirección. Porque hay empresas, tanto locales como multinacionales, que están pensando en semillas inteligentes. Porque hay gente del mundo de la producción que está pensando en cómo es una agricultura por ambiente, donde usted no toma una tecnología estándar o un paquete tecnológico y pretende que la naturaleza se adapte, sino que vía conocimiento usted investiga y más o menos aproxima cuál es el comportamiento sustentable de cada ecoregión y sobre eso le hace una especie de plan de negocio operativo para hacerlo sustentable a largo plazo. Sustentabilidad que paga bien, dicho sea de paso. Conociendo el uso de tecnologías y procesos, ¿cuál es la imagen que debería tener la sociedad de los productores agropecuarios que hoy generan alimentos, fibras y energía? Un agricultor muy alejado de la imagen convencional del agricultor. Más bien significa una empresa de producción agropecuaria de aprendizaje constante. Bastante parecida a las empresas tecnológicas dinámicas del mundo industrial. Eso tiene que ver con la presión que están recibiendo los recursos naturales por el lado de la demanda. Fíjese usted que no solo es alimento y la cantidad de nuevos demandantes por ese tipo de producto, es biocombustible. Y piénselo dos minutos, Argentina no tenía ninguna planta de elaboradora de sorgo y recientemente apareció una que elabora etanol en base a sorgo. O sea, ¿qué intersección temática le pone? Agro, agroindustria, agrocombustible. Bueno, frente a esa presión y piense que Argentina tiene un déficit de sector externo de energía creciente, ahí tiene una demanda potencial fenomenal. Déjenme dejar darle un dato. Me dicen algunos amigos que 175.000 hectáreas de maíz traducidas en etanol es igual a atucha 1. Y son cuatro plantas parecidas a las dos plantas más grandes que hay de etanol en Córdoba. O sea, un nivel de inversión en el entorno de los 150 millones de dólares. Esas son las opciones reales de mediano plazo. Claro que ahí el productor agropecuario es una cosa mucho más sofisticada. De ahí viene la apuesta a este tipo de eventos donde lo que se habla es de tecnología y futuro. Bissang opina cómo deberían cambiar los esquemas de gestión de las pequeñas y medianas empresas del sector. Me parece que el secreto reside en una evolución de la empresa familiar a una empresa profesionalizada de manera equilibrada. A ver, quiero explicarme bien. No estoy en contra de las familias. Para nada. Lo que digo es que el tipo de desafío que le plantean estos emprendimientos obliga a abrir la cabeza y profesionalizar por un lado. Y por el otro lado obliga a otra cosa. No se trata de poner fierros o avanzar en una sola dirección, en producción o en tecnología. sino que hay que hacerlo de manera equilibrada. Y eso es un aprendizaje de la empresa que se da cuenta que si avanza muy rápido en producción le queda corta la frazada de la financiación. Y va a tener problemas de gestión. Y va a tener problemas de conseguir tecnología. Con lo cual el crecimiento planificado quizás a pasos más cortos pero más seguros tiene visos de sustentabilidad futuro. Es imaginarse cómo es Rafaela de acá a 20 años en términos posibles. Y la pregunta frente a quien dice que quizás es una utopía con las condiciones actuales es cómo se imaginaba usted en el año 95 con los efectos etílicos. ¿Se acuerda? Efecto caipirinia, vodka, la crisis, etcétera, etcétera. Que iba a ser la agricultura en ese momento para hacer lo que es hoy. No se lo imaginaba. Perfecto. Eso es el grado esperanzador que tiene esta sociedad.